Hoy jugábamos primero que antes que el Barcelona y bueno, intentábamos meterle tres puntos más, así ha sido. Creo que el partido le ha faltado un poquito de ritmo, veníamos de un partido muy intenso el miércoles, pero portería cero, tres puntos y ha pensado en el miércoles. Trabajamos mucho, tenemos una plantilla muy amplia para afrontar muchos partidos seguidos, pero bueno, es innegociable que está claro, todo el mundo contra el Madrid es el partido del año y nosotros ahora, de a partir de ahora hacia adelante, tenemos que ganarlo todo si queremos alcanzar los objetivos. Es el calendario, pero creo que si tú haces tus deberes, la pensión se la pasas al rival y bueno, el año pasado nosotros pensábamos segundos, pensábamos en remontar y no, no es una tarea fácil. Creo que tenemos un potencial ofensivo tremendo y así lo demuestran las estadísticas, pero bueno, ya te digo, afrontamos una semana complicada, una semana importante, con tres partidos, dos a domicilio ante Valencia, ante Villarreal, hemos superado el primer escollo y íbamos a Valencia el miércoles a por los tres puntos. Creo que el partido del miércoles solo podemos sumar nosotros o el Valencia, creo que ahí está un dato muy importante en el que podemos aumentar la distancia de los perseguidores, tres puntos más y saldremos a darlo todo y a conseguir la victoria.